Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen en nuestro canal de YouTube, también en el Centro Educativo Intercontinental. Pues seguimos con la cosecha de uvas, miren todo lo que llevamos. Tenemos que cortar todo esto, pero también tenemos que darle nutrientes a nuestra parra, dado que con tanta uva pues van perdiendo la planta, va perdiendo la tierra, va perdiendo nutrientes. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a poner lo que es café, que tiene bastante nitrógeno, y también óxido ferroso. Esta parte ustedes lo pueden hacer en su casa, todos los clavos, pijas y todo lo que tengan ahí de fierro, lo echan en un bote, le echan agua y todo ese líquido oscuro que se va haciendo, ese es el óxido ferroso que le va a hacer un nutriente muy bueno para nuestra parra. Vamos a hacer la combinación, vamos a ocupar agua lluvia, si es del grifo déjenla unas 6 horas que repose, y vamos a ver ahorita cómo lo vamos a hacer. Vamos a ocupar un botecito para que echar el agüita aquí y un recipiente. Voy a echar un litro de agua lluvia, de preferencia que esté en la mañana, y también vamos a echar el óxido ferroso. Miren cómo todo esto, echar un litro. Nosotros como tenemos varias plantas, pues vamos a hacer un poquito más. Le vamos a poner también café, 5 cucharaditas de café. Lo volvemos. Y ahí va quedando nuestro, vamos a poner un poquito más de agua. Y así es como queda nuestro nutriente de nitrógeno, óxido ferroso. Bueno, y ahorita lo vamos a aplicar directamente a la planta. Bueno, ya teniendo nuestros nutrientes, miren cómo queda. Hasta despide un olor bien bueno el café, el óxido ferroso. Se lo vamos a aplicar directamente aquí a la planta por la orilla. Sí, y vamos a ir viendo cómo va quedando. Miren nomás. Puros nutrientes porque nuestra parra, nuestra tierra se quedó sin nutrientes. Con tanta uva que estamos sacando, pues le vamos a echar 2 litritos. Acá tenemos otra parra. Vamos a echar otro. Otro óxido. Lo vamos a echar aquí con la orilla. Vamos aplicándolo. 2 litros. Y van a ver cómo. Y aquí está nuestro. Tercera parra que tiene todo esto. Eso va a nutrir a la tierra. Va a nutrir muy bien a nuestras plantas. Y van a ver que para la próxima cosecha que bien se va a venir. Dale click a la campanita. Suscríbete a nuestro canal para que veas todo lo que hacemos aquí en nuestro huerto. También en el Centro Experimental Barremar González. Entonces, nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.